¡Gracias! Un avión justo, sin respuesta, no quedaré en sufrimiento, basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él levanta sus manos, es hora de vencer, no bailar, sin respuesta, no bailar, en la fe, no bailar, no importa nada más. Cuando él levanta sus manos, de su alma va en frente abriendo camino, quebrando cadena, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar, piedra de vuelto, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo que no se te diga, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando, cuando Él quema el silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios iba a hacer. Cuando Él tiende a sus manos, es hora de vencer. Basta solamente esperar lo que Dios está hablando, cuando Él quema el silencio, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Basta solamente esperar lo que Dios está hablando, que no se te diga, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios 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 Alaba a Dios